...ahorita voy a tocar el tema del comentario del señor Solís para entrar a mi posición. Cuando se defiende a un sector, se corre, en este caso la mía, los distribuidores de autos en México, a quienes yo aprecio mucho y a quienes he apoyado en las oportunidades que he tenido y creo que es un gran camino para México. Pero cuando se defiende una de las posiciones, pues se corre el riesgo de caer en contradicciones. Y el planteamiento de la tesis del señor Solís es de que se privilegie el autosado nacional, porque de esa manera se promueve el empleo en México. Y yo diría, ¿qué pasaría si volviéramos a esa industria automotriz que tenía esa misma visión de hace 30, 40 años, donde no se permitía, no se les daba la libertad a los fabricantes de autos de importar libremente sus insumos para poder competir en los mercados? Y hoy en día, pues gran parte de esos autos mexicanos, puedo decir que la mayor parte, y puedo decir que una tercera parte de sus insumos, no más una tercera parte de sus insumos, son asiáticos. Y yo le doy muy bien, y que no paguen aranceles, porque de esa manera es como ha crecido la industria automotriz. Entonces, nomás quería hacer esa pequeña apreciación, pues cómo se puede juzgar con dos raseros, dependiendo de qué efecto tenga en mi bolsillo. Yo creo que aquí tenemos que hablar de este tema de libertad de comercio, de ponernos del lado de los consumidores. En este país, los consumidores, especialmente los consumidores más pobres, los de la base de la pirámide, pagan 30% más caro sus insumos. Hasta el frijol lo pagan más caro la gente pobre, porque se está protegiendo a un sector de productores de frijol. Bueno, aquí estamos ante una herramienta, no de transporte, de trabajo, para muchos de 4 millones de pequeños negocios de autoempleos que hay en todo el país, que no pueden comprar un auto nuevo. Porque además le estamos quitando la libertad de decidir por ellos mismos. El comprar un auto usado. Entonces, yo creo que aquí lo único que hemos hecho, o que han hecho las autoridades de la anterior partido, y parece ser que estas autoridades vienen por la misma, es generar un gran mercado negro. No han resuelto el problema de la importación de autos. Porque les conviene tanto al ciudadano, y al comiencior mexicano, y al microempresario, que el mercado negro será. Y se ha creado un mercado negro, no tan grande como el de las drogas, pero pudiéramos decir que el segundo mercado negro en este país. ¿Y por qué el gobierno sigue empeñándose en estorbar ese comercio y esa libertad de importación, que ya la menciona el Tratado de Libre Comercio, y no me gustaría entrar en tecnicismos tampoco, como decía el diputado? Pues porque ese mercado negro, igual que las drogas que están prohibidas, pues le da mucha lana a mucha gente, y también a los funcionarios de gobierno. Yo entiendo que la industria automotriz en México tiene un gran lobbying, y no es malo, es bueno, van a defender sus intereses. Y sabemos que ese gran lobbying, pues está representado por la gente más prominente en cada municipio y en cada estado del país. Y es bueno, van a proteger sus intereses. Pero nosotros los legisladores, necesitamos proteger el interés de todo México. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo en que se tengan tantas trabas a la importación. No estoy de acuerdo con esos decretos, que lo único que hacen es hacerle un gran negocio. Gracias.